Saludos amigos, bienvenidos a otro video mas de la casa del sensor Nicaragua David Pastran, su técnico de confianza les habla aquí estamos ahorita haciendo una prueba de un vehículo Chevrolet Spark el cual estaba presentando código de falla del circuito calefactor del termostato circuito calefactor del termostato bueno el vehículo ya se lo habían vendido a hacer la señora con ciertos problemas en la parte del sistema de enfriamiento el cooling system, comenzando por un problema en el tanque de expansión que es este que esta aquí, este tanque de expansión tenía un problema en una de las salidas pueden ver ahí, le habían hecho un trabajo, inclusive le pusieron una válvula de llanta miren, eso es una válvula de llanta eso que esta ahí, entonces, para que sirve este tanquecito de expansión entonces el tanque de expansión, cuando los líquidos se someten a presión entonces el líquido crece en volumen ya, crece en volumen y eso hace de que un remanente, una parte se vaya al tanque de expansión porque ahí se va a almacenar en el momento que esta caliente, en el momento que ha crecido en tamaño al momento de que el vehículo vuelve a recuperar temperaturas, se baja la temperatura entonces por gravedad o por vacío, a veces se manda a traer ese líquido de nuevo hacia el radiador entonces, eso es el objetivo del tanque de expansión por eso no es bueno llenarlo más allá de su capacidad ellos traen una seña, por así decirlo donde el máximo que usted puede llenarlo si usted lo llenara hasta aquí, cuando comienza a crecer el volumen del agua del líquido refrigerante, él se va a caer se va a caer porque el exceso no va a poder estar contenido en el tanque eso por un lado del otro lado lo que estamos hablando es con referente al código de falla del circuito calefactor, aquí podemos ver el termostato que usa este vehículo este termostato trae una resistencia ¿verdad? que es esta que está aquí esta resistencia viene directamente conectada hacia el resorte o sea que este termostato en sí no trabaja no trabaja con un sistema meramente mecánico él es un resorte, es cierto, tiene una resistencia natural de él a la temperatura, él se va a expandir como todos los metales esta temperatura, esta resistencia está ya calculada para que pueda dejar pasar el líquido refrigerante del radiador hacia el motor porque no puede estar todo el tiempo pasando el líquido refrigerante del radiador al motor porque se va a enfriar el motor y eso va a ocasionar que se suba el consumo por ende las emisiones de gas entonces en Chevrolet ellos pusieron aquí una resistencia ¿verdad? que va a estar comandada por un pulso PWM que va a irse digamos aplicándose en una computadora que tiene inconveniente esto que está aquí es lo que más usualmente se le daña a estos vehículos ¿verdad? es un termostato con una resistencia ya revisamos nosotros puede estar dañado si ustedes lo pueden ver esto también es por usar agua ¿verdad? como se pone ahí por usar agua ustedes deben de usar líquido refrigerante no, el agua no es un líquido refrigerante el agua va a absorber calor hasta los 100 grados ya más allá de 100 grados él no tiene capacidad de absorber calor el líquido y lo que va a hacer es evaporarse al evaporarse lo que va a crear es el fenómeno físico llamado cavitación o en inglés se llama micro peering ¿verdad? entonces eso va a hacer de que todos los conductos de agua se dan en base y son de aluminio es importante que ustedes usen una mezcla de refrigerante 50-50 ¿verdad? mucha gente, hay todo un debate acerca de esto acerca del glicol si es bueno para el medio ambiente o no pero lo que sí sabemos nosotros es que el glicol va a absorber calor hasta los 200 grados entonces es más efectivo en la parte de refrigeración y va a proteger al motor entonces ahorita que estamos manejando el vehículo vamos en una cuesta para mantener presión al sistema de enfriamiento ¿verdad? y ver de alguna manera también de que no nos vaya a crear problemas de calentamiento del motor hasta el momento todo bien ¿verdad? la temperatura se mantiene estable en este vehículo nos enseña una lucecita ¿verdad? hay un testigo pero hasta el momento lo que estamos haciendo nosotros es que se pueda correr el monitor del circuito del termostato o sea un monitor especial solo para él y una vez que eso pase nosotros vamos a entregarle el vehículo al cliente para que el cliente lo siga manejando y así nos pueda dar un feedback así que espero que les haya servido algo esta información en este Chevrolet Spark con el sistema del termostato comandado por un pulso PWM que señores bendiga hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!